La palabra de Dios está viva y activa Y sus promesas son sí y amén Cuando el enemigo venga en contra de ti Y te dice no eres nadie más que un pecado Y regrésale esta respuesta Así dice el Señor Que yo soy perdonado Que yo soy redimido Cuando el enemigo venga en contra de ti Que no eres amado y estás solo Dile Así dice el Señor Yo soy amado por él Y él nunca me dejará, nunca me abandonará Y cuando el enemigo venga en contra de ti Y te diga que no eres suficiente y alguien debilucho Tú dile Así dice el Señor Su gracia es suficiente para mí Y en mi debilidad Y en mi debilidad Él me hace fuerte Alguien dele gracias a Jesús